sean todos muy bienvenidos a continuación vamos a conversar sobre el manejo de los alimentos en casa su selección manipulación e higiene esto forma parte de la formación para el impulso y la garantía del abastecimiento y producción local de alimentos a través de los CLAP para la correcta manipulación de los alimentos en casa se debe tener presente que los alimentos son seres vivos por lo tanto debemos tratarlos con amor y agradecimiento a continuación les presentamos algunas recomendaciones en primer lugar debemos seleccionar los alimentos según las características del grupo familiar y el menú que se tenga planificado para esto se debe tener en cuenta la forma de presentación el valor nutricional las características de olor sabor cómo se ve a la vista inclusive cómo se siente al tacto y la fecha de vencimiento de cada producto aquí lo importante desde ahora en adelante tomar la el hábito de leer las etiquetas de lo que compramos la forma de presentación nos indica si son alimentos naturales o procesados los alimentos procesados son los que vienen enlatados empacados en bolsas o en cajas estos productos contienen gran cantidad de aditivos y conservantes por supuesto porque ellos generalmente están planificados para que duren mucho tiempo así que esto se logra en la mayoría de los casos añadiendo aditivos y conservantes estos aditivos además se utilizan también para realzar el sabor o para que duren más tiempo el consumo excesivo de estos productos trae consecuencias negativas a la salud del ser humano en cambio los alimentos naturales pues son mucho más saludables y mantenerlos con un buen olor sabor color y textura no es tan fácil como un alimento que ha sido empaquetado o conservado para que dure más tiempo los alimentos más nutritivos son los alimentos naturales porque ellos conservan toda la vitamina y minerales que vienen y que traen de una vez de la siembra al plato debemos seleccionar más frutas vegetales granos cereales y si son integrales mucho mejor los cereales integrales son aquellos que no han sufrido mucho procesamiento y que conservan en la mayoría de los casos la fibra el germen y muchos otros elementos que al refinarlos les son eliminados estos alimentos consumidos de esta manera nos proporcionan más vitaminas y minerales en lugar de seleccionar dulces comidas rápidas chucherías que contienen exceso de grasa y azúcares es mucho mejor irnos por la parte de los alimentos naturales algunos de estos alimentos contienen lo que se llaman calorías vacías calorías vacías es que tienen demasiada cantidad de carbohidratos o calorías pero que a la hora de la verdad no sirven mucho para nutrir nuestro cuerpo luego de seleccionar los alimentos debemos almacenarlos según la temperatura que requieran para su conservación esto se divide en dos tipos de conservación tenemos la conservación seca o en despensa y la conservación refrigerada o congelada los alimentos que se guardan en la despensa son aquellos no perecederos ya que no requieren refrigeración como los enlatados los empacados algunos panes de esos que vienen en bolsas cereales granos aceites y salsas estos deben guardarse en un lugar limpio seco que significa seco seco significa el aire tiene humedad tiene agua cuando hablamos de un sitio seco es un sitio donde no haya exceso de humedad por ejemplo las paredes no deberían tener filtraciones y no deberían ser lugares muy cercanos a sitios donde por ejemplo hay un brote de agua etcétera además de eso el lugar debe estar limpio y retirado en lo posible de lugares donde haya basura no le debe pegar el sol directo y evitar que pasen roedores o insectos por lo tanto cuando vamos a almacenarlos debemos hacerlo lo más alejados del piso posible generalmente se estima unos 30 centímetros por encima del piso también deben estar organizados que es preferible que los coloquemos por fecha de vencimiento que significa esto que si por ejemplo nosotros fuimos hoy al mercado y compramos una salsa se supone que la salsa que compramos hoy va a tener un vencimiento vamos a ponerle de un año pero cuando vamos al lugar donde los tenemos almacenados tenemos ya una salsa allí eso significa que esa salsa que estaba en el envase en el almacén debemos colocarla primero de manera que cuando la vayamos a usar esta esté primera y la que compramos de último pase a la parte de atrás para saber que la vamos a consumir a posterior porque tiene mayor fecha de vencimiento el almacenamiento debe hacerse en una nevera o freezer debe mantenerse una temperatura de 5 grados celsius o menos 5 grados centígrados o menos en refrigeración se guardan los vegetales las frutas los huevos quesos embutidos productos lácteos cuáles son los productos lácteos por ejemplo yogures cremas de batir cremas plantar también si nos sobra alguna comida bien guardadita en su envase plástico la podemos también y debemos refrigerar por ejemplo las frutas y vegetales deben estar en la gaveta inferior de la nevera esto con la finalidad de evitar la contaminación cruzada que es una contaminación cruzada una contaminación cruzada es aquella que yo transmito de un alimento a otro sin que le pertenezca directamente a este alimento por ejemplo si yo traigo pollo y yo lo almaceno sin ningún tipo de precaución junto con vegetales la contaminación de las bacterias que puede traer el pollo crudo me va a contaminar la fruta con esa bacteria que no le pertenecía propiamente a las frutas esto es lo que se llama contaminación cruzada los huevos generalmente van en la puerta de la nevera ya que no requieren temperaturas tan bajas eso lo podemos ver porque en nuestras neveras cuando la abrimos nos damos cuenta que los huevos o la o la el envase que está diseñado para que contengan los huevos generalmente se encuentra en la puerta cierto ok en el congelador se almacenan todos los productos frescos que se dañan rápidamente como por ejemplo las carnes el pollo o el pescado en el congelador se van a mantener por un tiempo más prolongado y el efecto de la baja temperatura va a evitar el desarrollo de gérmenes o de otras bacterias a la hora de limpiar la nevera es sumamente importante que lo hagamos con limpiadores adecuados para los alimentos por ejemplo pudiéramos utilizar una disolución de cloro pero debemos evitar aquellos limpiadores que son solventes abrasivos o que puedan contaminar los alimentos por efectos químicos de estos productos esta contaminación cruzada de la que estuvimos hablando hace poco se puede dar en dos formas se puede dar de una forma directa o de una forma indirecta la contaminación cruzada directa es donde la contaminación se da en alimentos donde por ejemplo el jugo del pollo como dijimos anteriormente nos va a dañar a contaminar por ejemplo alguna fruta también vemos que la carne exuda verdad bota sangre y generalmente en ese juguito que botan hay una alta cantidad de bacterias de hongos y de otros elementos que van también a la hora si no tomamos la precaución de cambiar la tabla o de lavarla muy bien antes de utilizar de picar por ejemplo un tomate obviamente se va a contaminar quizás no es muy fácil que tengamos varias tablas en nuestras casas pero es lo ideal por lo menos dos una para los alimentos crudos y otra que vamos a usar para los alimentos cocidos al momento de preparar los alimentos es importante tener en cuenta nuestra higiene personal y la higiene de la cocina de los utensilios y la mesa en la cual lo vamos a preparar que debemos hacer primero lavar las manos con agua y jabón entre la manipulación de los alimentos crudos y cocidos o listos para consumir no es exageración lavarnos las manos varias veces mientras estamos manipulando nuestros alimentos también tenemos que usar utensilios limpios para alimentos crudos y para alimentos cocidos lavar las frutas y los vegetales antes de consumirlas y prepararlas hay un dicho por ahí muy común que dice ay no importa lo que no mata engorda pero no es así lo que no nos engorda si nos puede matar porque hay bacterias que pueden dañar nuestro organismo y traernos serios problemas de salud así que no escatimemos en lavar muy bien las frutas y los vegetales antes de consumirlas debemos mantener los alimentos tapados para evitar que estén en contacto directo con roedores o insectos también es importante y necesario mantener la cocina muy limpia y ordenada para evitar la proliferación de bacterias roedores o insectos utilizar delantal y tener el cabello recogido para no contaminar los alimentos la zona de peligro de temperatura de los alimentos está entre 10 grados y 40 grados celsius donde las bacterias crecen rapidísimo dejar enfriar los alimentos preparados a temperatura ambiente los expone a la zona de peligro lo cual favorece la proliferación de bacterias que pueden causar enfermedades al ser humano es muy común que la persona de repente cocinó el alimento o lo metió en el microondas y de repente lo deja un rato allí afuera mientras va a hacer otras cosas y no sabe si en ese momento se le para una mosca además de eso pasa alguien por allí y habla y contamina el alimento ninguna medida es extrema en estos casos es por ello que los alimentos deben enfriarse correctamente así que hay dos formas una es poner en envases poco profundos para que se enfríen rápido y se refrigeren en menos de dos horas y la segunda es donde los alimentos calientes pueden enfriarse rápidamente en hielo otra forma de hacerlo es que los alimentos calientes se enfrían rápidamente en hielo lo que se llama baño maría invertido o sea el alimento está caliente y le damos un baño de agua fría violento debemos lavar las frutas vegetales y hortalizas con una mezcla de agua y vinagre o agua y limón para disminuir el riesgo de consumir productos tóxicos que se utilizan en el proceso de siembra eso cuando se utilizan siembras que no son agroecológicas y que usan gran cantidad de químicos que como dice esta caricatura verdad cuando nos comemos estos alimentos no nos podemos poner máscaras el que los fumiga fíjense todo lo que tiene tiene que tener una máscara una braga guantes botas y debe estar sumamente protegido sin embargo cuando nosotros no los comemos no usamos ninguno de estos entonces ahí el ratoncito con mucha picardía le pregunta y cuando lo comen también usan las máscaras al tomar en cuenta todas estas recomendaciones a la hora de adquirir y preparar los alimentos en casa tendremos menos probabilidad de padecer enfermedades relacionadas con los alimentos se llaman ETA enfermedades transmitidas por alimentos además vamos a mantener un buen estado de salud que nos va a permitir controlar mejor nuestro peso finalmente un pensamiento las sociedades paleolíticas tenían más de dos veces el tiempo libre que tenemos hoy lo que dedicaban al estudio de materias espirituales a las relaciones personales y al placer finalmente gente como Iván Illich ha dicho que si sumamos todo el tiempo necesario para ganar el dinero que cuesta comprar y reparar todos los costosos artefactos esos artefactos llamados ahorradores de tiempo entonces en nuestra vida encontraremos que de hecho la tecnología moderna nos priva de tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!